Tenemos el placer una vez más de contactarnos con nuestro querido amigo, colega periodista, director del periódico Renacer allá en Argentina, que básicamente está pensado siempre, sobre todo al servicio de la comunidad boliviana, de la colectividad boliviana radicada en Argentina. Guillermo Mamani, ¿cómo estás Guille? Buen día, qué gusto saludarte. Estamos ya casi en la salida del programa, nos hemos demorado un poquitín, te pido disculpas. ¿Qué novedades, cómo está en este momento allá la situación por Buenos Aires, por Argentina? Un abrazo grande para ti. ¿Qué tal gringo? ¿Cómo te va? Buenos días, buenos días a toda la audiencia. Sí, Buenos Aires, acá primavera, día pesado, de esos días que pesa todo. La sede del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con una persona que es integrante de la mesa del Aya Marca y Tidia, una organización que surgió como respuesta a un grado de criminalización por parte del gobierno de la ciudad, a la celebración de... que se conoce en Bolivia como Todos Santos, que los aymaras lo denominan Ajayuru, y bueno, Pida Rojas, que es de Cochabamba, nacida en Cochabamba, que es quechua, que vive 30 años en Buenos Aires. Viene a dejar una nota, una nota para que le den respuesta desde el gobierno de la ciudad, a ver si van a cambiar el trato para con la gente que debamos, ¿no?, hacer esta tradición milenaria al cementerio de Flores, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Bien, acá estamos preparando una notita, le vamos a preguntar a Frida, ¿cómo surgió esto de la mesa del Aya Marca y Tidia? ¿Cuáles son los objetivos y qué cosas están haciendo para cambiar esto, no? Bien, suma un chai, guarbimasis, carimasis, ¿cómo estás gringo? Bien, nosotros acá estamos para entregar una carta a partir de que hay muchos derechos nuestros que están siendo vulnerados o coaptados o minimizados. La verdad es que es una mesa muy diversa, con organizaciones sociales, espacios de partidos políticos que vienen colaborando y muchas otras personas, gente de comedores, que vienen para armar esta mesa porque nos vemos en la dificultad de que ya no podemos ejercer nuestro derecho ancestral a rendir homenaje o a encontrarnos con nuestros difuntos en el cementerio de Flores. Que gradualmente, pensando hace más de 20 años, 30 años, no teníamos tantos difuntos. Hoy ha pasado el tiempo y, bueno, pues gradualmente fue acrecentándose también nuestros difuntos y dónde los vamos a enterrar, en un cementerio. Y como nosotros traemos nuestro EPI, nuestra historia, y nosotros, yo personalmente, como quechua, voy a realizar mi mastaku y voy a hacerlo el primero y el día dos voy a ir al cementerio con mi mastaku a compartir con la gente que va y a despedirlo también con música. Porque cocinamos y hacemos antahuahuas, urcus, bebidas, chichas, y obviamente tiene que estar también la música con nuestros sicuris, con nuestros charanguistas, con nuestros cantores que acuden al cementerio. Y desde hace aproximadamente unos entre 15 y 10 años, la dificultad para nosotros es muy grande. El año pasado fuimos requisados, teníamos que llevar una bolsita de antahuahuas y urcus, nos quitaron el agua, las gaseosas, la música lo menos posible, una requisa muy difícil que fue insostenible y llorado, obviamente por nosotros, porque lo sentimos. Precisamente por eso es que la mesa este año de trabajo para el Ayamarca y Quilla se amplió como para poder encontrar solidaridad con muchos de nuestros hermanos que a su vez también en el norte argentino y en otros espacios geográficos vienen practicando su ancestralidad con el día de nuestros difuntos. Por lo tanto, queremos y tenemos derecho a realizar nuestra ancestralidad y la relación que tenemos con el Ayamarca y Quilla. Bien, Fría, por último, consultarte qué están haciendo como mesa, qué quisieran conseguir y cómo viene esta negociación con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si cambió algo. Bien, voy por lo último, si cambió algo. No sé, lo veremos este día. Pero la verdad que dentro de lo que es la mesa, que es más amplia, hemos estado haciendo muchas reuniones con diferentes espacios, con diferentes espacios que nos dan la posibilidad para poder seguir dialogando este tema para que sea, para que nos miren. Mira qué estoy diciendo, para que nos miren, porque ya nos ven. O sea, somos una sociedad acá de la colectividad boliviana que aporta, pero no podemos sentir, parecería. O sea, no podemos sentir tristeza y alegría. Pero sí, el objetivo está en que este año sea mucho más leve. No sé cómo se resolverá, no sé cómo va a suceder, pero la idea es que pueda ser más ameno, más armonioso y que nos dejen realizar nuestra ancestralidad porque tenemos derechos. Ahora, el gobierno de la ciudad se ampara en determinados tipos de excesos para llevar adelante estas medidas represivas. En las imágenes vimos policía federal, tendarmería, policía privada. Ustedes están haciendo actividades en sensibilización social. Contanos de qué se trata y, bueno, y por último, cómo sigue la última actividad que tienen prevista. Bien, nosotros lo que estamos realizando es ir a diferentes instituciones para poder dialogar este tema, precisamente de lo que nosotros hacemos y realizamos en el Cementerio de Flores con Derechos Humanos. Nos hemos reunido, de hecho, estamos acá para dejar una carta. Pero, bueno, la idea sería que para... Van a hacer una actividad para el 1 de noviembre. Exactamente. Nosotros, para el 1 de noviembre, lo que vamos a hacer es una mesa explicativa en la legislatura. Ya tenemos el horario, ya tenemos el espacio. Ha sido también una exposición de fotos, de las fotos de Reinaldo. La vamos a exponer y vamos a varios de los colectivos que participamos en la mesa de Ayamarca y Quilla, lo que vamos a hacer es exponer lo que nosotros realizamos para sensibilizar a los legisladores y a toda la gente que quiera escucharnos, obviamente. Sí, gringo, déjame acotar que, bueno, que un poco la idea es esta de que se conozca, ¿no? Muchas veces se conoce más la tradición mexicana de las calaveritas, pero no se conoce la tradición milenaria de los quechuas, de los aymaras que van al Cementerio de Flores. Esta actividad vino sumado a un gal que realizaron en el Cementerio de Flores y a reuniones virtuales con docentes de la zona para que en su currícula, para que puedan llegar a conocer de esta tradición y no criminalizarla de una, porque se construyó la imagen de que los bolivianos, que son la mayoría que van a hacer esta tradición, van y parecería que están todos borrachos, que están todos en el cementerio usándolo mal. Pero bueno, si bien hubo algún que otro acceso, porque a nosotros nos tocó cubrirlo durante los últimos años, se sobredimensionó demasiado para tomar estas medidas que en última instancia lo que quieren es hacer desaparecer esta tradición cultural, gringo. Decir algo más, que cuando hacíamos el mural, por ejemplo, se acercaron varios docentes y varios otros colectivos como para poder colaborar, porque fue público, lo hicimos ahí, gringo, vos conoces, cerca del premetro, por la entrada del premetro, y estuvimos expuestos. Así que vino gente a sumarse para hacer el mural. Así que fue muy agradable trabajar el mural con otra gente y que nos preguntaran desde qué visión hacíamos lo que hacíamos. Fue muy bonito. Intercambios colectivos muy lindos. Bueno, a veces es todo lo de la mesa, el Aya Marca. Vamos a ver el 2 de noviembre, ojalá, por algún reporte acompañando la tradición, que también la hacemos acá y multitudinariamente de 60.000 personas en el cementerio de Flores, gringo. Somos muchos. Muy bien, Guillermo, buenísimo. Un saludo cariñoso, afectuoso hasta la Argentina, hasta Buenos Aires para ti, por supuesto. Esperemos que seguramente va a haber novedades de alguna autoridad que se manifieste respecto al tema este de las restricciones. Recuerdo varias intervenciones que hubo que hacer, Guillermo, seguramente tú también lo vas a recordar, cuando justamente a la gente no le dejaban entrar. Qué difícil a veces hacer entender a la gente que esto no es por un intento de desacato, de desorden, sino básicamente es la costumbre. La gente está acostumbrada a esto, ¿no es cierto? Y claro, ahí viene el tema del choque cultural, que realmente es complicado. Hay autoridades que lo han entendido muy bien. Hay lugares donde incluso, mira, yo tengo antecedentes, no sé si ustedes recuerdan, en Mendoza, en una población de Mendoza, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, quizás tú te acuerdes, Guille, donde el 80% de la población son bolivianos, ¿verdad? Construyeron un cementerio para los bolivianos, el intendente, porque sabe que los votos de los bolivianos son los que lo pueden hacer intendente, les hizo un cementerio a los bolivianos en este lugar, allá en Mendoza. Ahora mismo no me acuerdo el lugar, ¿no es cierto?, la localidad, pero fíjense ustedes cómo se ha logrado integrar la comunidad boliviana. Espero que en Flores no tengan muchos problemas este día de difuntos y de todos santos, ¿no es cierto?, que ojalá todo pueda ir bien. Guille, en el próximo contacto seguramente nos irás actualizando de cómo finalmente pasó esta importante conmemoración para la colectividad allá en Argentina. ¿Te parece? Como no, gringo, agradecidos por el espacio y sí, vamos a estar contando cómo va esta negociación, que es dura, porque bueno, hay que negociar con el partido de Macri, que administra la ciudad de Buenos Aires y que tiene una visión específica sobre estas cuestiones que prácticamente no tenemos derechos, ¿no?, como nos extranjerizan siendo esta tradición, como te contaba Frida, una tradición milenaria, cultural, de los pueblos del norte argentino y muchos como nosotros también nacimos acá en Buenos Aires y somos tan vecinos como los demás vecinos, ¿no? Seguro que sí. Un cariño para Frida, otro para ti, Guille, y nos reencontramos cualquier ratito. Un abrazo grandote. Una cama. Tan bella la Frida. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba entonces. Es un tremendo problema este, ¿no? Todos los años es la misma historia, ¿no?